Hola chicas, hoy les voy a mostrar algunos tips para hacer un smokey ice sin verte como un panda Muchas de nosotras tenemos una noción de cómo se hace el smokey ice, pero de vez en cuando metemos la pata y terminamos con toda la cara embarrada de negro Así que aquí les voy a enseñar algunos tips para hacer esto muy simple y si eres una principiante, sigue mirando porque estos pasos son súper básicos y muy fáciles de aprender El primer paso para cualquier maquillaje es la base, es por eso que voy a usar una base de sombras para que éstas duren más y el difuminado sea más sutil Para lograr el look de smokey ice se debe usar como mínimo tres colores, un color claro, uno medio y uno oscuro Yo voy a reemplazar la sombra negra por un lápiz para ojos Al usar un lápiz eliminas el riesgo de esparcir polvo negro por tu rostro y el color será más intenso Delinea tu párpado superior sin miedo, no importa si la línea no es perfecta El truco de este look está en el difuminado Utiliza una brocha suave y de pelo corto para difuminar el delineado de adentro hacia afuera No te olvides de esparcir lo más que puedas las puntas en forma diagonal El color medio puede ser el que tú quieras, pero en este caso yo voy a usar marrón Colócalo en el párpado arriba del delineado para crear un look más intenso Y difumina otra vez Si quieres que la intensidad del maquillaje sea fuerte, agrega gradualmente color negro para hacerlo más oscuro Y si lo quieres suave, como yo, agrega más del color medio Para crear profundidad en los ojos, aplica sombra media o oscura en el pliegue de tu párpado y difumina Para agrandar el ojo, aplica sombra oscura en la línea del párpado inferior Es probable que a estas alturas tengas un poco de sombra fuera de lugar Limpiala con paños húmedos o desmaquilladores y después aplica la base que normalmente usas Al iluminar, crearás volumen en tus ojos haciendo que el maquillaje resalte más Usa el color más claro para iluminar el arco de la ceja, el lagrimal y debajo del delineado del párpado inferior Las pestañas son clave para un buen smokey eye Tómate todo el tiempo que puedas en rizarlas adecuadamente Luego, aplica el rímel en la parte superior e inferior para obtener un look tupido y fuerte Las cejas son como el marco de tu rostro, así que es importante que las definas con ayuda de sombras Si tienes alguna imperfección que quieras arreglar, hazlo utilizando hisopos ya que estos son los que se hacen No dañarán tu maquillaje Finalmente, es recomendable mantener los labios simples para que el punto focal de nuestro rostro sean solo los ojos Y voilà, ya tienes un look fácil de hacer que siempre estará de la moda ¿Para qué ocasión usarías smokey eyes?